El Código Procesal Penal de Costa Rica es clarísimo, inequívoco en términos de decir que cualquier funcionario público, empezando por este funcionario público, que tenga noticias, sospechas o evidencia de la Comisión de Hechos Delictivos, está en la obligación legal de denunciarlos. No es que yo quiero, no, 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 uy, qué torta, qué feo denunciar a alguien. No, señores, tengo la responsabilidad legal de hacerlo. Y por eso presentamos las denuncias penales correspondientes contra esos cinco miembros de la Junta Directiva y contra el expresidente ejecutivo. Y a eso le pasa el traslado de cargos al sistema judicial. Ah, pero ¿qué quieren? ¿Que yo vuelva a ver para el otro lado? Hemos vuelto a ver para el otro lado como país demasiados años costarricenses. Aquí no vamos a volver a ver para el otro lado. Llegó la hora.